¡Seguimos pesando! ¡Eso! ¡Sensacional! ¡Espectacular! ¡Meravillosa noche! ¿Por qué te fuiste? ¿Cuál fue el motivo? ¿Destrosaste mi corazón? Me traccionaste ¡Eso! Tú me juraste Y me amaba ¿Qué pasó? Me dices que ya te vas Me traccionaste ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos, Perú, Perú! Regresa, por favor No me dejes así Partirás mi corazón Tú seas indiferente ¡Eso! Regresa, por favor No me dejes así Partirás mi corazón Tú seas indiferente ¡No me dejes con esta ilusión! ¡Las letras! ¡Las melodías que nacen desde el corazón de Luz Lila! ¡Una obra maestra! ¡Arriba los puneños! ¡Móvete! 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 ¡Suavecito! 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 ¡Es la sensacional! ¡La voz juvenil! ¡Luz Lila! ¡Móvete! 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 Me traicionaste Tú me juraste Y me amabas Ahora dices que ya te vas Me traicionaste ¡Yo! ¡Yo sé que te gusta! ¡Yo! ¡Yo sé que te encanta! ¡Yo! ¡Yo sé que te encanta! ¡Yo! ¡Yo sé que te gusta! ¡Esto sí! Regresa por favor No me dejes así Partirás mi corazón Tú seas indiferente Regresa por favor No me dejes así Partirás mi corazón Tú seas indiferente Portados Inhonorados ¡Esto! Regresa por favor Regresa por favor No me dejes así Partirás mi corazón Tú seas indiferente ¡Canta voz! Regresa por favor No me dejes así Partirás mi corazón Tú seas indiferente ¡Estás gigante! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya y ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡ mrila! ¡Sabroso! ¡ESLA SENTACIONAL! Blgó knudelil Luz lila Sabroso Pero que bonito Tacna Boquegua Tarequipa Y nos vamos Justo Puerto Maldonado Bailamos tanto más Y donde está el grupo más alegre Levanten la mano